Son muchos los testigos que vieron lo que parecía un objeto desconocido ardiendo, surcando los cielos, y al poco rato se oyeron dos explosiones. Según informaron las autoridades cubanas, se trataba de un meteorito. Hubo algunos comentarios que mencionaban que podía haber sido un avión militar que explotó en el cielo, aunque el Ministerio de Defensa desmintió rotundamente los rumores sobre el accidente aéreo. Por supuesto, no faltaron quienes especularon ante la posibilidad de que fuera un objeto extraterrestre. De lo que no hay duda es que la explosión fue importante, porque logró romper los cristales de muchas casas que se hallaban a bastante distancia, y fue sentida por todos los habitantes de Pinar del Río. Según el doctor Efraín Jaime de Salgado, investigador del Instituto de Geofísica y Astronomía, todos los informes apuntan a que los fragmentos del meteorito impactaron en un área cercana al mural de la prehistoria, en Viñales. Pero el sitio exacto donde tuvo lugar el choque solo se podrá saber tras una exhaustiva investigación sobre el terreno. El Valle de Viñales pertenece a Pinar del Río y se encuentra en la parte más occidental de la cordillera de Buenigüenaco. Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por su espectacular belleza. Actualmente, los expertos del Instituto de Geofísica y Astronomía de Cuba siguen estudiando los trozos del meteorito, que según parece, está compuesto por una aleación de hierro-níquel y bastante silicato de magnesio. En su origen, se trataba de un objeto bastante grande, que según los expertos debió cruzar la atmósfera a más de 70 kilómetros por segundo. Pero debido a su composición, se fragmentó en el cielo. Las piezas halladas hasta ahora son de diversos tamaños, aunque el mayor de todos ellos mide unos 11 centímetros. Según la extensión del cráter que ha formado el trozo más grande, se cree que este pesaba más de una tonelada. Hasta el día de hoy, se tiene conocimiento de la caída de seis meteoritos en Cuba. En el planetario de La Habana, se haya expuesto el trozo más grande del que cayó en 1938. El meteorito de este año ocuparía el séptimo lugar de los caídos en este país en las últimas décadas. El meteorito de laства